El cielo las embarazó Hermana, ¿te dices cuenta que el cielo está muy oscuro? Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro hay muchas mujeres embarazadas aquí ¡Mira! Ahí como ven, esas chicas estaban embarazadas ¿Tú crees que la leyenda es real? Atraparon al duende ¿Ese chico le pasa algo? Parece que atrapó un duende Así que el chico fue a ayudar y atrapar al duende ¿Quieres ver al duende más de cerca? El duende la embarazó Tía, ¿se dio cuenta que el duende embarazó a esa chica? Sí, ¿viste? Por eso es que yo no te dejo ir a la calle Amiga, ¿qué te pasa? Es que el duende no se quiere hacer cargo de su hijo ¿Crees que el duende debería hacerse cargo de su hijo? ¿Hol, qué vas a hacer? Me voy a tirar porque nadie me quiere Se lo quieren a El Palma y a Fly, a mí no Yo sí te quiero, Hall No, familia, ¿ustedes me quieren sí o no? Porque me tiran Fly, si quieres a Hall Hermano, ten mucho cuidado Yo tenía mucho miedo porque decían que aquí andaba el duende Y de pronto pasó lo que menos nos esperamos Acabamos de ver al duende atrás de esas plantas Comenta si quieres ver al duende más de cerca El árbol del coco Tía, ¿vió esa palmera que está ahí? Dice la leyenda que salen los cocos y les cae en la cabeza Así que fuimos a comprobar para ver si la leyenda era real ¿Tú crees que caerá coco de esta palmera? El charco de espuma de la bruja ¿Tú crees que la bruja se está escondiendo? Encontramos las ardillas del parque Mamá, ¿sí se da cuenta de esa ardilla? ¿Cómo se está escondiendo? Oh sí, mi hijita, nos está observando Uy, mamá, vamos a llamarla porque yo quiero conocer esa ardilla ¿Se da cuenta que una persona se va a llevar a la ardilla? Oh sí, mi hijita, mira que ahí va ¿Tú crees que podemos ir a rescatarla? La bruja salió de su escondite Mónica, ¿sí te diste cuenta de esa bruja que salió de ahí? Sí, mi hijita, es que hasta ahora salen las brujas del ataúd Uy, no, Mónica, yo no tengo mucho miedo Vamos a esconderla ¿Sí te diste cuenta que la bruja salió de ahí? Mira que están las dos ¿Tú crees que la mami vendrá por nosotras? Encontramos a la bruja del cementerio ¿Te diste cuenta que yo te atrapé a una persona? Uy, sí, amiga, pero esta vez es la bruja Uy, no, vamos a escondernos, amiga, para ver si es real No, no, mira No, mira, ahí viene ¿Tú crees que la bruja nos va a hacer salir de este lugar? Encontramos un ataúd abierto Mamá, ¿se se da cuenta de ese ataúd que está abierto? O sí, mi hijita, alguien salió de ese ataúd que está abierto Uy, mamá, yo le tengo mucho miedo, pero vamos a investigar Mamá, ¿se se dio cuenta que alguien está saliendo de ese ataúd? O sí, mi hijita, un ataúd que ahí viene ¿Tú crees que se dieron cuenta que los estamos vigilando? Encontramos el cabello de la bruja Mamá, ¿se se da cuenta de esa mamá muy extraña que está saliendo de ese árbol? O sí, mi hijita, el cabello de la bruja Uy, no, mamá, vamos a escondernos o vamos a llamarla para ver si es real Bruja, ya nos enteramos en tu secreto Bruja, ya nos enteramos en tu secreto Mira, mamá, ¿qué está saliendo? ¿Tú crees que el cabello de la bruja es inmenso? Encontramos a Joris el Curioso Iba caminando con mi tía y de pronto me di cuenta que en el árbol estaba Joris el Curioso Así que le dije a mi tía que lo llamemos para tomarnos una foto ¿Quieres ver la foto que me tomé con Joris el Curioso?